Llegó el viernes Otra vez Mandale, 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 por favor, Eliel Pero qué precioso No, Papico, no, tenés copas Tenés copas acá Agarra una copa Che, nos llegó la pizza No está la pizza ¿Dónde está la pizza? Pedimos pizza Estamos en una limusina Les contamos a la gente Que nos está escuchando en la radio Estamos tomando en este mismo momento Esto es riquísimo Mirá las luces que tiene la limusina ¿Quién es? Qué lindura Pero pará, pará, yo lo conozco Llegó la pizza, mirá No, pará, pará ¿Quién es? Pará ese Tenés un cachito No, mirá quién es No, 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 pará, pará Llegó la pizza ¿Cómo? Llegó la pizza No te puedo querer Pará, 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 pará Porque yo quiero ver No te puedo querer El empleado nuevo Empleado de la pizzería Pero vos, pará Pero vos no sos el Cardopoldi Pero sí No me conocí Cardopoldi, ¿qué haces? Un aplauso, por favor A la gente que nos está Tenés una tribuna propia Mirá lo que le dice la gente Gracias Edgardo, sos el embajador de la moda Mirá lo que dice ahí, eh Muchas gracias Mirá, Frank Laucha, maestro FMV No lo puedo creer Barrio Roma Me encanta Barrio Roma Mirá, chicos Dalmaso Vos querés, pará, pará Comamos la pizza La podemos abrir Pero, escuchame Escuchame Sí ¿Van a comer la pizza? Sí, por supuesto Estamos en vivo Por streaming Por streaming, sí, saliendo Ahí está ¿Podemos comer? Vamos ¿Qué es? Es mozzarella Está difícil Sí, está difícil No me alcanza la plata, chicos Mirá qué ricura Es difícil llegar a fin de mes No, mirá lo que es esta pizza Ah, pero no está cortada Está cortada No, no está cortada No, no está cortada Pero, ¿cómo? Pero, Desgardo Tenemos un cuchillo acá Para ir a la tribuna Un cuchillo La tribuna, pará El perro, el perro, pará Vamos a ver si es atractiva la pizza o no Le vamos a dar de probar al perro Yo le, pará Corten No te puedo creer, pará El perro que rápido ¿Vos querés pizza, loco? ¿Querés pizza, loco? No sabe, no contesta No sabe, no contesta Mi primer pizza de vendía Y me van a echar No, pará No, 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 no Por favor, un desempleado más Mirá lo que tenemos Mirá lo que te ofrece Eliel Nuestro jingles Champán, para usted Ah, también para mí Por supuesto Champán para todos ¿Me ha gastado usted? No Me llevo la pizza No, por favor No, no, no Pará, pará Porque no solamente Tenemos el tapiz y tenemos el champán Sino que vamos al baúl Que tenemos una sorpresa especial ¿Querés verla? Vamos Vamos Por favor Al baúl Vení Nos vamos a mandar por acá Dale Esto es en vivo Va a salir cortado Es así Si se corta ¿Cómo sabés el baúl? Vamos Me parece que por acá Pará, le voy a dar ¿Vos sabés, Edgardo, cómo se abre el limusín? ¿Eh? ¿Tantos años estuviste al limusín, Edgardo? Sí, pero me llevaba el dueño de la limusín Pero lo que pasa es que nunca la brille ¿Sí? Pará, vamos No soy amo de casa No sé nada Más de lo que sé hacer, no sé Bueno Bien, a ver Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar A ver, a ver ¡Chá! Terrible No te puedo creer Mirá lo que tenemos acá, ¿eh? Mirá lo que te parás Guarda, no lo desarme No lo rompas ¡Uy! Ahí está Ahí está El barril de la jarrita de sabor Por favor, sacame la foto de la jarrita de sabor Este barril Lo vamos a sortear Este barril, Edgardo Lo vamos a que, Laucha A sortear En el programa de mañana ¿Cuándo? Que nos saquen la foto Por favor, Eliel Sacaron la foto Pongámonos en la foto Ahí están los tres, ¿eh? Los tres la fotito Este es el barril que estamos regalando Son 10 litros Para toda la gente Que comparta la foto Que vamos a estar subiendo el pego No lo puedo agarrar más A esto ¡Soltalo! ¡Soltalo! Ah, te lo suelto Gracias a la jarrita de sabor Que se puso Nomás Se puso con el programa Nosotros Está lleno de cerveza Estamos a la moda Vos decís que está bien Estamos bien, Edgardo ¿Lo podés analizar? Coméntanos un poquito Los chicos están con mucha vida Vos todos demonios Me encanta eso Sí, sí Ah, pero yo De casualidad, ¿eh? ¿Tú trabajás demonios? Es de casualidad Pero yo En la pizzería Me tomaron Y me dijeron No, pero vos Vos que siempre estás Con mucho glamuro En la televisión Tenés que venir a trabajar Con moños Y les dije ¿Y no quieren que traiga tiradores? Y me dijeron No te los puedo creer ¿Tenés tiradores? Sí, les dije ¿Trajo tiradores? ¿Trajo tiradores? No, no, no Mirá lo que es Increíble Por favor, tomalo Yo quiero Yo quiero Que Edgardo Poldi Una personalidad Tan reconocida En Santa Fe En el mundo ¿Por qué? ¿No? Ponele, ponele Que por favor Le enseñe a nuestra productora Vení, vení Vení, vení Tenemos productora Tenemos productora Mirá nuestra productora Por favor Agárrele a todos 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 Por favor Yo quiero por favor Agárrele a todos Porque no puede desfilar Este es mi abrigo Quiero que la guíes En el camino del modelaje ¿Puede ser? Sí, cómo no Mirá, con todo no puedo ¿Viste? Porque Tenemos 18 micrófonos Yo te agarro Yo te agarro Soy modelo No puedo hacer todo a la vez No puedo hacer todo a la vez Bien, vamos por parte Ahí está, poquito Yo quiero que le des Tres tips para que esa desfile Que desfile espontáneamente A ver Poneme una música de desfile A ver Va la música A ver Pero mirá la cara que hace Rodón Pero soy tan desquistado Que me olvidé Ah, no importa Bien derechita Brazo suelto Rojitos En vivo En vivo Edgardo Poldi Quebrá cintura Comienza fantástica Me tira bailables Aire, Santa Fe Noventa y uno, uno Mirá la cara Mirá como fija Fija la mirada Romy Romy está fijando la mirada Ahí derechita Moviendo las caderas Está increíble Está fatal Vamos, por favor Ahí está En música de desfile La acompaña también Nuestro Camina ¡Qué bien que camina! ¡Bravo! ¿Cómo le estás viendo Edgardo? Muy bien La puede putear Que la pute Que la pute Pará Quiero Pará Quiero que ponga Puntaje Puntaje Por favor Ponete un puntaje Edgardo Yo le pondría Estás cerca del 10 ¡Vamos! Cerca del 10 Un 9 No, más Lo hizo más 9,50 9,9 9,9 Bien ahí Vamos a ponerle 10 Porque la verdad Lo hizo perfecto Y canta Estoy emocionada No, lo hice emocionada ¿Vas a decir algo? Lo hizo con naturalidad Con soltura No se puede hablar No se puede hablar ¿Qué bien los brazos? ¿Qué bien los brazos? Es importante Es importante Si hubiera tenido Los tacos No vino preparada ¿Cuánto tiene Romy? ¿Cuánto mide? ¿Los tacos? ¿Y con una buena mini? Cortito Cortita Cortita ¿Viste? Romy es cortita Es lo que necesita Es simpática Es muy simpática Es muy divina Es muy divina Vamos a ver al público Vamos al público Vení, vení Mezclemoslo con el público Porque hay mucha gente Me encanta Macri Gato Me encanta Macri Gato El hombre con hijo Jessica, te extraño Volvé por favor Por FMV con corazones Y tanta gente de seguridad También trabajando En ningún momento Maestro ¿Sagura decir? Me encuentro maestro Nunca Solamente cuando me cuidan En el auto Es el único momento Edgardo te amo Mirá Edgardo No, mirá Edgardo te amo El chanchito No es que me amas Que se saque Por favor Sacate la careta No, no se la puede sacar Ahí hay otro Edgardo Dice El embajador de la moda El embajador de la moda Es tremendo Realmente es muy tremendo Lo que Increíble El cariño que tiene La gente de seguridad Vamos a entrar a la radio Están otra gente de seguridad También ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la seguridad? Bien Bien Seguridad seco como siempre ¿No habla? A ver No Todo abajo Mirá tiene Tiene walkie-talkie Vos lo sabías Yo no los había cazado Los de seguridad Pero los puso la radio ¿Sí? Los puso la radio ¿Dónde están tus hijos? Malta uno Una vista que te quiere robar algo ¿De lo que? Cuando te da cuenta Te manotrán a la luchetera Yo te lo ajeno Sí Sí Pará Vamos a charlar Vení Vamos a charlar Porque el de la limusina Mirá lo que es este colorado Pará, pará, pará Vení, vení Vamos todos por favor Porque realmente Nos trajo Hace 50 kilómetros Que viene manejando Es increíble Con la calidad que lo hace No solamente El tipo maneja bien Sino que le encanta Tener una limusina ¿Cómo es esto? Contame por favor Cualquiera puede quitar la limusina Yo la puedo quitar La gente que está en la casa Viendo esto La gente que está escuchando Todo eso Bueno, bárbaro De a poco, de a poco Sí, sí De a uno a la vez Ya no almaceno más tanto Bien Cualquiera puede quitar la limusina Vos también Yo también Como nosotros Bueno, chicas En parte Esto es un sueño Que tratamos de hacer siempre realidad Para la gente que Bueno, sueña con una limusina Y Ya como le está disfrutando Eliel Al tras tuyo Bien, Eliel Bien, Eliel Es un tipo que la disfruta Un tipo que la disfruta Pensé que me iba a dejar un vaso Pero se ve que nada Todo rápido Entonces es muy sencillo Hacemos que este sueño Es muy sencillo Dure para el resto de la vida Sí Vamos todavía Video Todo lo que quieran Bueno Tiene un boliche ahí adentro Tenés champagne Tenés caramelo Tenés comida En un momento Dijimos Nos comimos caramelo Hasta quedarnos dormidos Imaginate lo que te digo Ya me di cuenta Pensé que me iban a dejar algo Pero También hacemos el asado en el baúl Donde sacaron el barril Estaba la parrilla Y bueno Ya no me daban lugar Está comiendo la pizza ahí encima ¿Se puede hacer eso? ¿Lo que está pasando en este momento? ¿Está cortando la pizza ahí? ¿En vivo? Va a haber problema Caramelitos Caramelitos para todos Mira que yo era morochito Y me quedé así De los problemas Fue la limusina Bueno, no lo puedo creer Acá está mi seguridad ¿Todo bien? Yo perdí el mío Todo bajo control Todo bajo control Todo bajo control Perfecto, me gusta Yo no tengo seguridad ¿Se fue mi seguridad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará Pará Hay que Tranquilo Tranquilo Si le prometieron Eduardo Tiene que estar Trámítenlo Por favor Vamos a hacer una cosa ¿Cómo puede hacer la gente Para contratar esta limusina? Simple Entra en Limus Mickey En Facebook Está la página Fotos y video O Suena el celular Dijo un amigo ¿Suena? Llama al 156 30 43 13 Perfecto O tu noche especial Arroba homemade.com.ar O por la calle Me puede silbar Y decir ¡Eh! ¡Corre! 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 Y yo siempre les digo No, yo no soy Una frase del Colo Que esto es muy sencillo Me encanta esa frase del Colo Gracias Colo No, por favor Aparte saqué la peluca Que puse la peluca Increíble Realmente nosotros Estamos viviendo Un viernes Bien dicho Yo te digo Que es un viernes Un viernes Un viernes bien loco ¿No? Sí, sí Se pone loco Se pone loco El colorado Se pone así Vamos a ver Vení por favor Vení por favor Vení a todos 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 Siganlo seguridad ¿Esta gente puede entrar? Pará, yo quiero Van a pasar todos Quieren pasar todos Quieren pasar todos Todos pasan Parece que quiere pasar Pará, pará, pará Pará porque al lado del zorro Permiso, zorro No te quiero Mirá lo que nos hicieron No, tenemos un banner Mirá lo que nos hicieron Yo salí un poco más Estoy más gordito acá Venga Sí, tenés la bragueta abierta Me encanta tu pose Onda Sí, Onda Tom Cruise Es como tirando Pasa que me vichó El Gardo me vichó Te vichó Me vichó el boludo Ah, sí ¿Verdad? Qué increíble Realmente es muy bueno Asesor de vestuario Asesor de vestuario Para vos Quiero todo lo que quieras Quiero escuchar el grito de la gente No, ese no es un grito del señor ¡Grite bien! Quiero gritar el grito de la gente Realmente gente Es caleta, no pueden gritar Hay gente que está muy aburrida Porque si no sé nada El viernes a las noches ¿Qué hacen acá? Vamos a mandarnos a la radio Lo único que falta Es que no nos abran pará Vamos a mandarnos ¿Podés? Despacito Bien, por favor Vamos a mandarnos a la radio La seguridad, por favor Seguridad acá Directamente Y bueno, escuchá Vamos a hacer el programa, ¿no? Vení, vení, vení Ahora que está la seguridad Con la seguridad Por favor, pasen todos Estamos un poco apretados Estamos ingresando en Aire de Santa Fe Y nos vamos al aire directamente Vamos a hacer el programa Lo dejamos con el jingle Nos vemos en el estudio ¿Te parece? Por favor ¿Qué pasó? No sé Me quedé muy... ¡Vámalo! ¡Vámalo! Me quedé mudo Esperando que no abran la puerta Vamos a mandarnos No, abre, ya no abre, ya no abre ¡Chau! Nos vemos en un rato ¡Chau! No, abre, ya no abre, ya no abre No, abre, ya no 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 abre, ya Gracias.